En el año que hay un viaje más, en nombre del Pastor Stanislaw Secula, Parroquia de Oranestad, nos quiere invitar al pueblo de Arruba para nuestra fiesta patronal, fiesta de San Francisco, cual fiesta de la comienza con los novena, ya Ranzón Awor, 25 de octubre, para Jaueps, día 3 de octubre. La novena está comenzando a la tarde de las 6 horas y las 5 de octubre, en la misa Procatedral de San Francisco. También tenemos el Tridium de tres días, cual está comenzando a Jaueps, día 26, día 27 y día 28, y aquí está comenzando a las 5 horas y media de la tarde, después de la novena de San Francisco, y después de la noche, se sigue el Santo Sacrificio de la misa. La fiesta grande mes de San Francisco está ya viernes, 4 de octubre. El día grande aquí nos da celebrar la fiesta de San Francisco, esta nuestro patrono. Para esta aquí nos da invitar a los pueblos de Arruba, especialmente los parroquianos de Oranestad, para nuestro Santo Sacrificio de la misa, para las 6 horas de la noche. Nos tiene honor de tener el Obispo Luis Antonio Seco, que está visitándonos, junto con tu nos pastor, para el Santo Sacrificio de la misa, cual está con los 6 horas de la noche. También después de la misa, nosotros también tenemos un brindad de nuestro café de Mamá María. Así que está el pueblo de Arruba, una vez en España, la parroquia de San Francisco de Asís está celebrada, junto con los parroquianos de la noche, el día de aquí. Así que está comenzando, ya no son 25 de septiembre, hasta el día 4 de octubre. Viene uno, viene tú y celebra con los pueblos de Oranestad.